Con toda el alma te canta mi ser Y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador Con toda el alma te canta mi ser Y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor Para la panza de tu hermosura Con la certeza de que me escuchas En tono y no centro honor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición Con toda el alma te canta mi ser Y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador Con toda el alma te canta mi ser Y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones Para la panza de tu hermosura Con la certeza de que me escuchas En tono y no centro honor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Y tierra en una sola voz Y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición De bendición De bendición De bendición Agradecido El sueño El sueño Descrito Gracias por ver el video.